Una, realizar la canalización y la defensa de la margen izquierda del río Marapa, aguas arriba del puente de la Madrid y el ensanche del cauce para darle más capacidad hacia aguas abajo. Esa es número uno. Número dos, como obra inmediata, limpiar y readecuar la sequía de guardia que cae sobre el río Marapa, que está al oeste de la Madrid. Número tres, limpiar y readecuar todo el arroyo chileno que aporta por el norte hacia la Madrid. Y obviamente todas las obras de infraestructura, como ser alcantarillas de las diferentes rutas, incluida la ruta 157. Otra de las medidas que se ha planteado es la población que está ubicada al este de la ruta 157, trasladarla hacia un sector alto. Porque nosotros estamos hablando de un nivel de minimizar el nivel de riesgo, digamos a corto plazo. Los trabajos de limpieza presupuestariamente son realizables, digamos. El problema es más serio. ¿Por qué? Porque actualmente el río San Francisco se ha unido al río Marapa, aguas arriba de la Madrid. Y prácticamente ha duplicado la cuenca de aporte hacia la Madrid. ¿Qué es lo que pasa? Esa cuenca aporta mucho sedimento cuando crece, porque está desestabilizada. Lo que estamos buscando es decir, en un trabajo de limpieza y de readecuación del cauce, es lo mínimo que se puede hacer. Lo que estamos buscando es decir, en un trabajo de limpieza y de readecución del cauce de limpieza y de readecución del cauce.